Hola a todos, bienvenidos a su segunda cápsula cervecera. El día de hoy vamos a hablar del proceso de la elaboración de cerveza. Hacer cerveza, como lo dice el término en inglés, es hacer una infusión, ¿verdad? Brewing es infusión. En inglés, haces una infusión de té, haces una infusión de café. You brew a tea, you brew a coffee. Tenemos cuatro elementos esenciales en la cerveza, que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Se toma la cebada malteada o el grano malteado que vamos a utilizar. Este se muele. Se muele no al grado de hacer una harina, se muele nada más para quebrarlo el grano y poder extraer más azúcares fermentables de él a la hora de hacer este tipo de té. De ahí lo mezclamos con agua a cierta temperatura. La temperatura en este proceso que se llama maceración varía máximo o mínimo 10 grados. Aquí hacemos lo que hacemos. Mezclamos esta agua a esta temperatura con el grano y la dejamos reposar. Así como lo haríamos con un té, más que con un café. Un café por lo general pasas muy rápido el agua por el café, ¿verdad? Pero es la misma infusión. Cuando haces un té siempre le das un poquito de tiempo. Para el caso de la cerveza el tiempo puede variar entre 20 minutos y una hora y media dependiendo de los resultados que quiere obtener el cervecero y dependiendo del estilo de la cerveza. De ahí, ya que terminamos de hacer eso, quitamos, igual que un café, filtramos o separamos, mejor dicho, el agua del grano y lo que resulta de esto se le llama mosto, cerveza verde. Y de ahí se manda al área de hervor. Se tiene que hervir forzosamente la cerveza para eliminar cualquier impureza, cualquier levadura salvaje. Entonces, a la hora que hervimos, lo mínimo que le podemos dar de tiempo en el hervor es 60 minutos. Ahí es donde hacemos nuestras adiciones del lúpulo. ¿El lúpulo para qué nos funciona? El lúpulo nos funciona para muchas cosas. Mucha gente cree que es solamente el amargor, ¿no? Pero no, el lúpulo nos ayuda también a conservar la cerveza, nos ayuda a, ¿cómo se llama? A aromas en la cerveza. También tiende a, no nada más da el amargor, ¿no? También tiende a dar ciertos sabores frutales, se pueden extraer por ahí de los lúpulos. En el mismo hervor es donde también podemos hacer adiciones de otra cosa, ¿no? Que si quieres utilizar vainilla, que si quieres utilizar chocolate, cualquier otra cosa que quieras ponerle, aunque no necesariamente tienes que adicionar. De ahí, ya que hicimos este famoso hot break, ¿no? Que es cuando empieza a hervir y se empieza a ver así toda la separación de cosas, es increíble. Este, ¿cómo empiezas a ver todas esas espumas y cosas flotando? Es muy, muy suave, aparte que el aroma es increíble. Ya que terminamos esto, tenemos que pasarlo por otro proceso, que es el cold break, ¿no? ¿Qué significa esto? Tenemos que bajar la temperatura del hervor lo más pronto posible. De 100 grados centígrados que estamos a 20, 21 grados centígrados, lo más pronto posible que podamos. Para esto hay diferentes métodos, como home brewer puedes usar hielos, agua, alcohol y sal, ¿no? Tu metes tu oye, le das así, como cervecero casero también puedes utilizar un helicoidal de cobre, en donde pasas agua fría por un lado y a la hora de tocarse con la cerveza existe el intercambio este de temperaturas, ¿verdad? Ya más avanzados, pues usas bombas con intercambiadores de calor de placas, etc. De ahí nuestro mosto, ya cerveza, se va al fermentador y en el fermentador es donde agregamos la levadura, el cuarto elemento del que hablamos hace ratito. La levadura es un microorganismo que su trabajo es muy sencillo. Producir, o convertir, mejor dicho, las azúcares que tenemos en el mosto, alcohol. ¿Cómo lo hace? A mí me gusta describirlo de la siguiente manera. La levadura come azúcar, orina alcohol y pedorrea CO2, ¿verdad? Entonces, de esa manera obtenemos cierta carbonatación en la cerveza y aquí en la etapa de fermentación va a durar entre 4 o 5 días hasta un año y medio, dos años, dependiendo igual del estilo de cerveza y lo que queramos lograr, ¿verdad? Bueno, señores, espero que ahora estemos listos para entrar a la siguiente etapa, que son estilos, que son lugares, que es cómo probar la cerveza, etc. Muchas gracias, nos vemos en la próxima cápsula cervecera. Yo soy Paco Talamante.